Oh, wey, wey No, es que esta... Ahí esta transmitiéndose, wey Ha echado a los dos, ¿cierto? Eh, no se si flashe el pantón Pero se que me tiro el me UN MANJAJ Tengo miao, tengo miao OOOOOOO Es un chula Ahora hace un flash el culo Cabrio me podrían ayudar a hacer el... Ahi va pa allá voy Podríamos hacer de una pata el... Ah, perfecto Me cago Me faro wey Not too wey We are cast away ¿Quién está en mid? ¿Quién está en mid? El Z El Z El Z Tengo miedo Tengo miedo Cristor, tengo miedo Carrajón no habla nada, me molesta ese wey Si, que pasa Cristor Yo creo que está jugando GTA Ah que está en casa Ah que está peleando ahí con el URB Si, este wey me quiere... Se agarraja a un botar Te voy a subir y lo matamos al tiro eh Ah, ha salgado Uh, bueno No Rivas Muérete perra We are cast away We are cast away We are the world We are the champions We are the champions Uhhh ¿Qué dijo el wey? Va a tener que mutear Algo de que está como enojado Si yo también, escúchalo wey We are the world Ah, no, ¿se está haciendo la partida aún? Vicky, espérate hermano, corre, yo voy para allá Oh, pero weón No, este concha de su madre Oh, tal Concha rata, culia Necesito nivel 6 Casi lo hubiera agarrado, pero está bueno Rejón, se me perdió arriba Cuidado, hermano Chica, tinta Puta, el weón Cabros, vengan Cabros, necesito que me ayuden Cabros, venga Cabros, venga Deja un ward, deja un ward Deja un ward, Felipe Puta la weón, por la chucha No tenía un ward, porrajón Puta, el jungla Juliado, se la pasa acá, weón Ah, conchetumero, que buena le hicieron Cabros, se le ponen a salgamos Hacemos, hacemos Buena, rector Buena, rector, loco Oh, qué rico fue eso Cabro, hacemos dragón el tiro Cabro Hermano, weón, pare, weón Rajón, deja mis minos, weón Ay, weón, te quiero ayudar en tu cagada, dragón, weón Ay, no lo pesqué, weón Estoy preparado Amigo Ja, 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 la chucha está ganando el weón Entonces, no eres Vamos a buscar amigos Este, mira, y acá anda, weón Y ya el concho, suena Cuidado que anda por ahí Cuidado que anda por ahí Cuidado que anda por ahí Uy, el Ria todavía no vuelve, weón Buena cabro, weón Te flasho, weón Vale, el cerdo de mierda, weón Toda roculea, weón Como te flasho el weón Ah, yo lo puedo flashoar, weón Oye, Rajón, igual le hacemos heraldo Sí, acá no hay más caro El bongla está acá abajo Acá hay todo, hermano No habéis visto, lo matáis, lo matáis Oh Viva, 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 viva Oh, te la vi, hija Esa cuestión tenía que estarte moviendo acá Agarra, te vista, si va a tolerar Teníaido, teníaido, teníaido Teníaido, ¿ teníaido, ulty, grita? No, cuando me mató Como al segundo tenía ulty, buen Oh, qué mal. Teníaido, bueno, viva, 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 viva Me mató y como a los 2 segundos me salió el ulty, loco Si, que fue, viva, 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 viva Oh, qué malo, hazlo Hasta ahora, no tengo el ti Mira, sale, pulea Te quería intentar, psico 1 ahhh AH buena razón la bola no pega nada el panchon si un panchon el loco estas esperando que lo va a tirarse encima de mi No voy a tapar el tiro 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 Corre Cristo, corre, viene para acá Cago, cago Rajon Buena Cristo weon Oh que buen hermano Buena Rajon weon que la jugaste bien My far away My far away Buena Rajon weon La jugaste terrible bien ayer Terrible bien Está ahí transmitiendo Cristo al final o no? Está transmitiendo al final Ah esto se voy a sacarlo yo por mano